Hola chicas y chicos como están? Espero que estén super super bien Bienvenidos o bienvenidas nuevamente a mi canal Como ya han leído el título de este video, hoy les tengo un video que quería hacer Ya desde varios meses y que estaba esperando El momento exacto para hacerlo, o sea el verano Voy a recrear mi primer, creo mi primer tutorial de maquillaje Y es un tutorial de maquillaje ideal para el verano Ideal para piel morena, ojos oscuros Porque este color hace resaltar el color de nuestra piel y el color de nuestros ojos Estaba un poquito nerviosa también al principio cuando empecé a verlo Porque ver tú misma de hace 5 años y que hablaba mal, estaba nerviosa Y además la luz o el video no era de buena calidad Bueno si quieren ver como recreo mi maquillaje de hace 5 años Repito, 5 años Quédense aquí mirando este video hasta el final Ya me maquillé las cejas porque me demoró mucho tiempo Y quise ahorrar un poco de tiempo, un poco de espacio en mi card de memoria Así que ahora sí voy a poder empezar Me da un poquito de vergüenza Porque el audio, la voz, el video, la calidad Todo está un poco mal Ok, play Hola guapísimas, ¿cómo están? Espero que bien El día de hoy les traigo este tutorial para un maquillaje luminoso Y para el verano Te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho Y bueno, empezamos con el tutorial No tengo palabras Sobre todo de la entrada Como Ey Ay Dios mío Ay Dios mío Qué vergüenza Qué vergüenza Era tan nuevo con eso Creo que fue mi primer tutorial de maquillaje No sé, quería como imitar Las influencers más famosas Que siempre se salían con Las caras Con el pelo Entonces yo quería también Hacerlo Pero esto del Del pelo así Ay no Ay no Primero estoy utilizando esta base De sombras De S Es perfecta para el color de piel de morena Esa base la tengo No es la misma obviamente Algunos productos Los sigo comprando Así que Algunos sí lo voy a estar utilizando en este video Pero esa base Sí me gustaba Hace cinco años Pero ya dejé de utilizar los primers de ojos Ahora yo utilizo Los correctores El corrector que me está gustando últimamente Es este de Catruise El One Drop Coverage Weightless Con Cedar Ignoren mis uñas Es que quiero ver cuánto crecen En todos esos días de cuarentena Voy a aplicar dos puntitos Tres puntitos Y voy a difuminar con una brochita Voy a aplicar un poco más Para que se vea más claro Ok, voy a maquillar primero este ojo Y luego paso a este Luego tomé esta brocha para difuminar de Kiko Y tomé también un bronzador que nunca utilicé Porque no me gustaba el color Pero es perfecto como color de transición Esta brocha todavía la tengo Es esta de Kiko Esta brocha es súper buena Porque la tengo desde cinco años O seis años Nunca ha perdido un pelito Nunca ha perdido una cerdita Entonces Súper recomendada las brochas básicas de Kiko No voy a utilizar el bronceador Sí no voy a utilizar esta paleta Porque lleva varios colores Entonces el primer color que voy a utilizar Es este Obviamente no voy a recrear los mismos pasos Que hice en este video Porque las técnicas han mejorado Yo también he mejorado en cuanto a difuminación Y etcétera Entonces voy a adaptar ese tutorial A mis nuevas técnicas No voy a sellar el corrector Así que este color va a pigmentar mucho más Y lo voy a aplicar así a toquecitos Ok ahora lo ven súper raro Pero ahora sí lo voy a difuminar Y el color que estoy aplicando ahora No es exactamente como el color que me apliqué en el video Porque ahora me gusta hacer degrade de color Me gusta tener un color de transición Luego un color más oscuro Y luego uno aún más oscuro Este es el primer color Luego con otra brochita voy a agarrar este color Que se parece mucho más al color que he utilizado en el video Y lo voy a aplicar debajo del primer color Ahora sí se ve mucho más intenso Luego de una paletita de Wet n Wild Mira, estoy utilizando este color café oscuro Y lo voy a poner en la espina de mi ojo Para darle más definición Esta paletita que mencioné Todavía la tengo Pero no la voy a utilizar Con otra brochita voy a tomar Este colorcito Que se parece mucho al color que he utilizado en el video Y lo voy a aplicar en la parte externa Para darle más dimensión En el video utilicé la misma brochita Que había utilizado para el color de transición Es que en ese momento tenía solamente un par de brochas Por supuesto no tenía la misma cantidad de brochas Que tengo ahorita Y por supuesto también las mismas técnicas Creo que así se ve bien Bueno, sí le hemos dado un poco de definición Un poco más de profundidad Creo que así está bien A ver qué digo ahora Ahora estoy utilizando este lápiz 25 Cofield de Maritime Es un color maravilloso Que le va a quedar bien Muy bien Con el color en nuestra piel Todavía tengo este lápizito Aquí Aquí está No sé si es cremoso Sí, sí Es bastante cremosito Pero tengo dos lápizitos más Este es de Wicom Y el color se parece mucho Creo que está un poquito más seco Es básicamente igual Y este lápizito Que es de la marca P2 Cosmetics Creo que voy a utilizar Ese de Wicom Porque me parece un poco más pigmentado Que el de Essence Y en el video lo aplico Como si fuese un delineador Y para hacer la colita Voy a utilizar este de P2 Cosmetics Porque está un poco más cremoso Así que siento que lo puedo trabajar mejor Se ve un poco más oscuro Porque obviamente abajo está el marroncito Con una brochida angulada Voy a estar haciendo la colita Y el color lo llevo hasta la esquina interna Ahora con este colorcito Voy a sellar el color Para que vibre más Para que sea más llamativo Wow Ahora sí se ve Muy muy intenso y brilloso Creo que salieron bastante bien Y ahora podemos seguir Ahora estoy utilizando este eyeliner líquido Y voy a tratar de hacer una línea pequeña Porque no quiero el efecto de cut high ¿Seriously? ¿Y yo qué hice? Me hice el delineado Pensaba que te gustaba O sea Siempre te ha gustado Esa Claudia del pasado A ver si logro Hacerme un buen delineado Si este Ya no se ha secado Dije Una línea muy pequeña Y así la voy a hacer En el video no quería Hacerme una colita de gato Pero al final Salía una cola de gato No la subí Si no Está bastante recta Bajita Porque quería un efecto más Como alargado Y ahora pasamos al rostro Estoy usando The new baby skin De Maybelline Y hace que tu magia Que dure todo el día Ahora estoy utilizando Un corrector verde Porque la base que estoy utilizando Es demasiado rosada Para mí Así que mezclada Con el corrector verde Va a quedar Una base bastante amarilla Ese es el primer Que utilizo Rellena los poros Matifica la piel Y hace que El maquillaje Dure más tiempo O sea la base Mi piel ya estaba hidratada Recuerden Hidrátense la piel Antes de maquillarse Era algo que yo No hacía Porque me gustaba Ver la piel seca Y después poner Una base seca Para tener la piel Aún más seca Mate Pero No se hace No se hace La base que voy a utilizar Es esta No es el mismo color Pero es la misma base Que creo que ya No la pueden encontrar Porque Ahora salió Otra base De infalible Infalible Al mercado En el video Utilice una brochita Pero ahora estoy Acostumbrada A difuminarme Las bases Todos los productos Para el rostro Con una esponjita Todavía sigo utilizando Algunas brochas Pero en general Me gusta más utilizar La esponja Y esta De Real Techniques Me gusta mucho La base que estoy utilizando Es en el color Beige Eclat Es un poquito más clara Que mi tono de piel Así que después La voy a mezclar Con esta base De NYX Y estoy utilizando Estos dos correctores De Maybe Un el Fit Me Y el otro Es el Instant Antiedad Y estoy utilizando Primero la Antiedad Porque es demasiado claro Para mí Y mezclado Con un corrector Más oscuro De Fit Me Va a quedar muy bien Voy a utilizar El Fit Me En la coloración 30 Ese es el color Perfecto Para mí Ahora Por fin Maybelline Sacó otros colores Porque Los de hace 5 años Eran O muy claros O muy oscuros Y Veo con placer Que utilizaba La esponjita Ahora estoy utilizando Este flat brush Para darle un poquito Más de definición A las pestañas Inferiores Ok Vuelvo a la paleta Y vuelvo a agarrar Este color Más cálido Con esta brochita Plana Y No sé por qué Hace 5 años No me sellaba antes Me aplicaba directamente La sombrita Es algo que No me gusta Personalmente Porque creo que Puede mancharse Feo El ojo Pero Debo admitir Que pigmenta más Yo antes Utilizaba solamente Un color Y Ahora ya no Utilizo Por lo menos Dos colores Y con una brochita Más precisa Voy a agarrar Este color Y lo voy a aplicar En la parte más Externa Para darle más Definición Y para que Se vea un poco Más profunda En la mirada No mucho Porque no me gustan Los colores Oscuros De los ojos Ya no me gustan Antes sí Siempre estaba Con negro Marrones El otro ojo También está maquillado Estoy utilizando El mismo bronceador Que utilicé Antes Y el mismo color Café oscuro Ah ok Hice lo mismo Luego paso nuevamente El kajal Ok Ahora vuelvo a pasar El kajal Aquí también Ok Y luego lo vuelvo A difuminar Tenía miedo Que lo iba a dejar Así Pero antes Quiero aplicar Un poquito De la sombrita Para sellar La parte interna Ok Oh Me entró loco Y lo difumino Con una brochita Para que no Se vea manchado Y también acá Wow No sé si en cámara Se note Wow Los ojos Están Súper luminosos Ok Megan Ahora voy a erizar Mis pestañas Y voy aplicando El Maybelline De Colossal Volume Express Ok Ustedes saben Que a mí no me gusta Erizar las pestañas Voy a utilizar Esta máscara De pestañas Siempre de Maybelline Pero esa es La Total Temptation Y la voy a pasar En las pestañas Inferiores Esta máscara Huele súper rico Huele a No sé a qué huele Huele a azúcar Ahora estoy utilizando Este polvo Lo voy a aplicar Con la misma esponjita Que utilicé Para difuminar El corrector Lo vamos a poner Donde pusimos Anteriormente El corrector Para que nos dure Todo el día Todavía tengo Este polvito Que utilicé En el video Es que Es un poco Rosado Y oscuro Y lo solía utilizar Durante el verano Este de Makeup Revolution Es súper súper bueno Y además Que es en su tono Amarillo Así que Va a Darme un poco más De amarillo Toda la cara Ahora con este color Champagne De la misma paleta De Wet n Wild Lo vamos a poner Bajo de las cejas Para darle un poquito Más de iluminación En esta parte del ojo En vez de utilizar La sombrita luminosa Voy a utilizar Mi iluminador favorito Con un pincelito Muy parecido Al que he utilizado En el video Voy a tomar Un poquito De iluminador Y lo voy a aplicar Aquí Justo debajo Del hueso De la ceja Y con las nuevas técnicas Lo aplico Un poquito de acá También Vamos a retirar El exceso de polvo Con este tipo De brocha Voy a retirar Todo el polvito Con esta brochita Y también Voy a hacer Que el polvo Penetre Y voy a difuminar Por toda la cara Para que el polvito Me sille Toda la base Y ahora sí Podemos seguir Con el bronceador Me imagino Y ahora pasamos Al bronceador Solo quiero dar La impresión Que estuve a la playa Pero no No voy Este es el mismo Bronceador Que utilicé En el video Obviamente No es El de hace 5 años Ese es mi Bronceador Favorito Pueden ver Que es un color Bien cálido Y con mi tono De piel Se ve hermoso Así que lo sigo Comprando Desde varios años Ven el efecto De bronceador Como si ya Hubiera estado Al sol Por Tanto tiempo Este bronceador Es de una marca Italiana Super super Low cost Es el bronceador Que más Le queda bien A mi piel Ok Si podemos seguir Ahora con este rubor Vamos a dar La impresión De sun kiss O sea Besada Por el sol Aquí lo tengo Glow glow cream to powder Que es un iluminador En crema Le vamos a dar Un poquito más De iluminación Que creen Todavía Tengo el iluminador Que he mencionado De essence Este fue mi primer Iluminador Que he comprado Y la textura Es super rara O sea Es cream to powder Es un iluminador En crema Que pero se sella Y es como si fuese En polvo Como es cremoso Al principio No lo puedo aplicar Ahora Porque he sellado Y los productos En crema Aplicado después De haber sellado O sea De haber pasado Un polvo Van a abrir La base Así que se va a ver Super feo No hagan Este error Si ya han utilizado El polvo Sigan utilizando Otro polvo Así que voy nuevamente A agarrar Mi iluminador Este también Es bastante cálido Como pueden ver Así que Los tres Los tres pasos El bronceador Horror, iluminador Van a quedar Super bien juntos Bien difuminados También lo voy a aplicar Aquí En las mejillas En la nariz Creo que antes Yo lo ponía también En todo el puente En la nariz Pero ahora Simplemente me gusta Ponerlo Aquí en la punta De la nariz Y aquí Al principio De mi nariz También lo aplico Un poquito acá Y me gusta También aplicarlo Acá Como para darle Este efecto De piel Muy luminoso Ok Creo que Casi hemos terminado Y ahora tenemos Que hacer mis labios Así que con este Kiko Milano Lipense Número 704 Le vamos a dar El mismo color A ambos Todavía tengo Este lapicito Este de Kiko No está muy utilizado Porque como ustedes saben A mí no me gusta Pintarme los labios Y bueno Lo voy a utilizar Como si fuese Un labial O sea que voy a Colorar todo El labio Y por último Labios Listo Y listo Chicas y chicas Este es el look final Espero que les guste Hemos terminado Sí Ahora tengo que agregarle Un toque personal Que me gusta Ahora Me gusta utilizar Un poquito de gloss En el verano Y este También tiene brillitos Como escarchas Y se ve súper súper lindo El verano Y faltan obviamente Las pestañas postizas O sea ¿Dónde podría ir Con este maquillaje Tan intenso Sin pestañas postizas? Y pues Ese es el look final El look recreado Siguiendo Mi propio tutorial Debo decir Que me gusta O sea No sé si Lo volvería A recrear Otra vez Durante el verano Debería dibujar Un poquito más Con los colores Y tenía buen gusto Hace cinco años Bueno Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Déjame una manito arriba Y no se olviden Suscríbanse a mi canal Dándole click Al botoncito rojo ¿Ustedes qué opinan? ¿Me salió bien? ¿Me salió mejor? ¿Hoy? ¿O hace cinco años? Ay Ay Claudita De hace cinco años Qué tierna que era Y Qué vocita Horrible tenías O sea Creo que estaba muy nerviosa Y también muy tímida Eran mis primeros videos Así que Lo entiendo Bueno Nosotras y nosotros Nos vemos en el próximo video Les mando un beso Chao Les mando un beso